Hola, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a los que siguen esta comparecencia a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol y sobre todo damos la bienvenida al Athletic Club, a esta rueda de prensa oficial previa a la segunda semifinal de mañana que se va a disputar en el Estadio de Butarque entre el Real Madrid y el Athletic Club. Cristina, bienvenida, cuando quieras empezamos con la rueda de prensa. Bueno, Arracha León, Esquerri Casco, gracias a los que estáis aquí presencial y como sabéis, pues a 24 horas de ese partido tenemos a vuestra disposición a la jugadora Ana Azcona y a la entrenadora Iraia Iturregui para las preguntas que consideráis pertinentes. Las podéis ir turnando, no va a ser primero Ana y luego Iraia, podéis ir mezclando, así que cuando queráis empezamos. Hola, Marta Griñán del diario AS para Iraia. Bueno, primero enhorabuena por estar aquí en la Final Four. Los resultados de Liga, hubo dos derrotas contra el Real Madrid, 2-1 y 0-3. No sé cuánto de favoritismo se le puede dar al Real Madrid y cuánto porcentaje tenéis vosotras de estar ahí en la final. Hombre, claro está que dentro de la Final Four, al final entre los equipos que hay, creo que sí que el Real Madrid parte como gran favorito simplemente por lo que ha mostrado en el campeonato de Liga. Pero claro está también que al final es una Final Four, una semifinal a un partido y una final también a un partido. Entonces yo creo que los porcentajes se igualan un poquito más. Al final claro está que el Real Madrid tiene una plantilla plagada de internacionales absolutas, pero también confío plenamente en la plantilla que tenemos y que venimos con una ilusión tremenda de poner por fin en la vitrina del Athletic Femenino la primera Copa de la Reina. Hola, Eraya. Buenas tardes. Ahí me hay el diario Marca. Quería preguntarte cómo llega el equipo físicamente. Porque al final de temporada siempre ha habido temporada de lesiones. ¿Cómo está el equipo físicamente? ¿Y si cuentas con todas o no? Dentro de la convocatoria que has convocado prácticamente toda la plantilla. Sí, las que se han quedado fuera de convocatoria han sido Garashi, Murua, que sigue con la lesión de espalda, a Marta Unzue, que estamos pendientes de cuando le operan del cruzado, y Bibi, que al final es verdad que no la hemos podido recuperar. En cambio sí hemos podido recuperar tanto a Ogiza como a Azcona. Y en ese sentido, pues bueno, tres bajas. Al final las tres en la posición de central. Dos centrales y Unzu, medio centro, que la estábamos usando de central. Pero bueno, tenemos dentro de la plantilla suficientes cuadras que pueden también hacerlo muy bien en esa demarcación. Así que bueno, quitando tres, todas las demás disponibles. Hola, buenas tardes. Maica Jiménez de Relevo. Quería preguntaros, por una parte, ¿qué esperáis del Real Madrid en este partido? Que como comentáis tiene ese factor de que es a un solo partido para meterse en la final. Y por otra parte, comentabas, es la primera Copa de la Reina, puede ser la primera Copa de la Reina del Athletic. Y además el club lleva sin ganar un título en el femenino de 2016. ¿Qué supone para este vestuario, para este equipo y para el club poder llegar a esa final y ganarla? Gracias. Hombre, yo personalmente como jugadora he tenido la fortuna de poder celebrar títulos de Liga. Pero bueno, también de llegar a dos finales y no poder ganarlas. Pero creo que la ilusión con la que se vive la Copa, ya sea en la estructura masculina como femenina, en Bilbao es muy grande. Al final, con los chicos también hemos tenido la oportunidad de llegar a finales de no poder conseguirlo. Y bueno, hay algo muy positivo y optimista que es que con la filosofía que tenemos seguimos siendo competitivos y estando en esa pelea por los títulos. Y al final sería el premio al trabajo, lo comentaba también el otro día en rueda de prensa en Lezama. Al final en rueda de prensa salimos la entrenadora del primer equipo, sale una jugadora del primer equipo, pero el trabajo de cantera que se hace en Lezama es brutal. Y al final es el premio al trabajo de muchísima gente durante muchos años para mantenernos competitivos con la filosofía única que tenemos y también darle el premio a una afición que año tras año demuestra su fidelidad y que es una gozada pertenecer a este club. Así que ya te digo que sería brutal que pudiéramos brindarles con el título de Copa de la Reina. Hola, Iraya. Aquí, Olivier Lorenzo del País. Te quiero preguntar por un ojo a lo que os vais a enfrentar mañana, Caroline Weir. ¿Cómo analizas su primer año en España, el impacto que ha tenido si te esperabas una adaptación tan rápida y cómo os condiciona a vosotros para mañana a vosotras a la hora de plantear el partido? Gracias. Bueno, comentaba que al final la plantilla del Real Madrid es una plantilla plagada de jugadoras determinantes, pero cierto es que si me preguntas para mí cuál es la jugadora más determinante del Real Madrid, te diría que Caroline Weir. Yo no la seguía mucho antes de venir a la Liga Española, pero en cuanto la analizamos de cara al primer partido de Liga que jugamos en Lezama, pues a nada que veas dos o tres partidos de IA, ves los movimientos que tiene, la calidad que tiene, las tomas de decisión, golpeo. Creo que es una jugadora muy completa y creo que si no es una de las candidatas al Balón de Oro, quizás sea porque con su selección no esté jugando o peleando por campeonatos mundiales, europeos u olimpiadas, pero a mí me parece personalmente una de las mejores jugadoras del mundo. También en la Liga Española nos enfrentamos a otras jugadoras con esas características, cuando juegas contra Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Levante. El otro día vemos también a jugadoras tan determinantes como Kundanayi, por ejemplo, contra el Barça. Entonces, bueno, intentase analizar colectivamente y luego claro está que se les dan unas pautas a las jugadoras también de qué patrones tiene esa jugadora y cómo poder frenarle, pero claro está que es un trabajo colectivo, que una de las claves mañana va a ser que a nivel defensivo el equipo esté muy sólido, esté ordenado, esté junto, que nos comuniquemos bien y que hemos demostrado en más de un partido que somos capaces de frenar a ese perfil de jugadoras de manera que tengo plena confianza en que lo vayamos a hacer. Arrochaldeón, para Ane, soy Juan Mayo del Correo. Lo que da, como le toca preguntar a la compañera, un vestuario joven como el vuestro, ya tienes algunas veteranas, pero bueno, sois un vestuario joven, campeones del mundo, pero ¿qué supone para vosotros estar en las puertas de una final de Copa, de un título o no? ¿Qué supone? Porque estuvisteis en 2020, pero bueno, no llegaste, ¿qué supone? Bueno, creo que como ha dicho Iraia, el equipo está muy ilusionado, es un título, es un campeonato que nos hace mucha ilusión como a nosotras, como al equipo masculino y bueno, pese a tener un equipo muy joven con chavalas que están llegando ahora al primer equipo, creo que esa ilusión no falta y bueno, pues creo que esa ilusión y si le sumas también el trabajo que hace el equipo todos los días, pues creo que vamos a tener muchas posibilidades de hacerle frente al Real Madrid y conseguir una plaza en la final. Para Iraia, ¿cómo ves tú el vestuario? ¿Las ves más nerviosas en estos días o no? ¿Las ves como todos los días? Bueno, yo veo al vestuario, a un vestuario alegre y con ilusión, claro está que antes de una semifinal de Copa nerviosas van a estar, también lo estaría yo y lo estaría con 20 años y lo estaría con 30, al final no todos los años tienes la oportunidad de jugar unas semifinales de Copa contra el Real Madrid, pero a partir de ahí le veo al vestuario súper enchufado, creo que hemos acabado la temporada con muy buenas sensaciones y que hemos tenido altibajos durante la liga y bueno, pues quizá nos haya costado la adaptación de ciertas jugadoras a la categoría, el otro ya también comentaba, tenemos 16 jugadoras sub-23 que han tenido un montón de minutos y que han acabado la temporada muy bien, entonces al final creo que el equipo llega en el mejor momento de la temporada y la verdad es que le veo al vestuario muy bien, tanto en cuanto a sensaciones dentro del campo de cómo compite como fuera del campo el ambiente que hay. Hola Ané, quería preguntarte un poco como cuando se dice tan 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 favorito del Real Madrid, todo el mundo da como favorito del Real Madrid, en el vestuario ¿cómo lo sentís? ¿Os molesta? ¿Os motiva? Bueno, al final pues es una realidad que los favoritos de estos cuatro sean el Real Madrid y el Atlético, creo que eso para nosotros es una oportunidad porque bueno, tenemos enfrente a un gran equipo al que le podemos hacer frente, que es a un partido y bueno, creo que tenemos las armas suficientes y bueno, sabemos también por dónde hacerle daño al Real Madrid, entonces bueno, creo que no nos molesta que lo tomamos como una oportunidad para hacerles frente y el vestuario se lo toma así. Bueno, para Ané o para las dos incluso, mencionabas antes a la afición, ¿qué esperáis? Hoy es un día complicado para desplazamientos, pero bueno, no sé qué esperáis, que venga gente de Bilbao mañana al partido o… Bueno, sí, la verdad que al ser entre semana el partido a las nueve de la noche pues no es muy favorable para que venga gente a animar, pero bueno, mi familia va a venir, sé que también va a venir más familia del equipo, entonces bueno, creo que a pesar de ser entre semana la gente se va a animar porque bueno, pues es una semifinal de Copa que igual no la puedes vivir todos los años y creo que la gente también va a aprovechar esa excusa para acercarse aquí a Madrid. No hay más preguntas para Iraya o Ané, pues damos por finalizada la rueda de prensa, gracias. Perfecto, le damos gracias a la Atlética a partir de las seis en Trena, los primeros 15 minutos abiertos para los medios de comunicación, ya a las siete menos cuarto será el turno para la rueda de prensa de Real Madrid, vendrá Alberto Toril y Aitana del Castillo. Hasta luego. ¡Gracias!